Ferit se enteraría de que Seiran y Sinan se casaron. La madre de Sinan se sentía incómoda con este matrimonio. Seiran y Ferit trabajaron juntos para el diseño. A la empresa con la que Ferit hacía negocios le gustaron los diseños. La única petición de la empresa fue que Seiran y Ferit trabajaran juntos. Mientras Ferit esperaba desesperada, Seiran corrió a ayudar. Seiran entró diciendo, trabajaremos juntos. Aunque Seiran se casó, su mente estaba en Ferit. Seiran y Ferit trabajarían juntos. En este caso, significaba que Seiran y Ferit se encontrarían más a menudo. Podrá el amor de Seiran y Ferit superar todos los obstáculos. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.